Uno de los grandes deseos de muchos viajeros en todo el mundo es ver las auroras boreales. Debido a su escaso avistamiento, esto produce más ímpetu a la población por verlas. Pero, ¿qué son exactamente y cómo se producen? Las auroras se producen cuando los electrones y protones de la magnetosfera de la Tierra, la región dominada por su campo magnético, se mueven hacia la inosfera, una región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Cuando estos electrones y protones se excitan, emiten luz de diferentes colores, con mayor frecuencia verde, rojo y azul. Cuando el viento solar choca con el campo magnético de la Tierra, este se estira y acumula dentro toda la energía. Llega un momento en el que las líneas del campo magnético se reconectan y liberan de golpe toda esa energía, chocando con la parte superior de la atmósfera y generando el plasma llamado aurora.